Poco a poco vamos a ir haciéndole las recetas que todos van pidiendo. Las almóndigas. Las almóndigas, aprobado por la Real Academia Española. Pero, ¿cómo puede ser? El término, sí, ¿viste? Gerardo se puso mal. ¿Mondiola también está aprobado? ¡Ah, barbaridad! Mondiola todavía no, pero yo llamo de cartas al respecto. Albóndigas o almóndigas. Miren la curiosidad de este término. Es árabe. ¿Y sabés por qué se llaman albóndigas? No. Porque viene de, en árabe, albúnduga. Ah, claro. Y, ¿qué quiere decir? Avellana. Es por la forma, ¿viste que las avellanas son redonditas y chiquititas? Porque los árabes las hacen más pequeñitas, que es como a mí me gustan. Vamos a hacer albóndigas, chicos. Es muy simple y es muy rico. Y tengo un par de tips para disfrazarlas y hacer albóndigas para la familia con una rica pasta o unas papas fritas. O hacerte el cancherísimo y hacés una salbóndigas, una salsa de curry con arroz basmati. Es muy simple, pero la base es la misma. Para salbóndigas vamos a usar medio kilo de carne picada. No hagan eso de pasar la 2B, que le pidan al carnicío la pase 2B. ¿Qué carne, Gunda? La carne picada especial, que es la que... Porque no hay que comprar un corte magro para hacer preparaciones con carne picada. Porque ese poquito de grasa que tiene por ahí, como pedís que te corten roast beef, o carnes que no son caras, no tenés por qué hacerte cortar nalga. Eso que van y dicen, dame carne picada de lomo. No, no, no van. No van ni ahí. Primero, mojo la cara. Se hacen los capos la carne. No, no, no. Riquísimo. Bueno, que tenga un poquitito, alguito de grasa la carne que vamos a usar. Está bueno que te la corte el carnicero, porque la bandejita del supermercado, a ver si está rosadita arriba, y abajo hay gente viviendo. Habría gente viviendo. Grisecita, viste. Si vas a comprar en el supermercado, úsala enseguida. Eso es muy importante. Pero si no, el carnicero que te corte medio kilo de carne picada común. Vamos a usar pan remojado en leche. El pan lactal, el pan de molde. Le vas a sacar los bordes, esos de la cocción, que son más oscuritos. Los bordes. Y lo vas a remojar en más o menos una taza de leche normal. Y vas con las manos a apretarlo bien, viste, que se haga con una miguita. Vamos a, entonces, en un bowl, mezclar. Carne picada. La miga de pan remojada en leche. De uno o dos huevos. Ajo bien picadito. Con medio diente vamos a estar bien para esta cantidad. Una cucharada, un poquito de perejil, si querés. Y ahí sí, vamos a meter la mano. Sal y pimienta, por supuesto. Pimienta, si hay chicos, no. Sal sola. Ahí vamos a meter la mano y vamos a amasar bien. ¿No? ¿Seis de? Con los seis dedos. No, con todos los dedos vamos a amasar bien, bien, bien esta preparación para hacer unas bolitas. No te digo el tamaño de una bellana porque si no... No, no son chiquitos. Pelotita de ping-pong. No sirve como para saber. Un tamañito de pelotita de ping-pong. Ah, albondiguitas. Vamos a hacer albondiguitas y las vamos a pasar por harina. Y a mí me gusta ponerle a la harina una cucharada de pimentón a la harina donde vamos a pasar. Entonces, cuando vos las vas a cocinar van a quedar medio... Como medio doraditas. Como más doraditas, con un colorcito. No queda con ese blanco de la harina. La harina no es para hacer un empanado, ¿eh? Es para poder darle la formita, un toquecito. Para que después se haga crostita. Claro, ¿viste? Es un toque. Vamos a dejarla separada, hacer un costado. Vamos a hacer una salsa. Vamos a hacer... A mí me gusta una salsa que no lleve tomate porque me parece que es demasiada cosa. Vamos a meterle encima tomate con toda la carne y con todo. ¿Y entonces? Entonces vamos a agarrar una sartén. Vamos a saltear cebolla, ajo y zanahoria. Muy bien. Muy rico. No importa los tamaños porque después la vamos a procesar. Lo vamos a saltear en una o dos cucharadas o tres. Yo soy más de ponerle tres de aceite de oliva. Oliva no hace tan mal. Y cuando vos lo calentás, no se quema como el aceite común, ¿viste? Soporta más las temperaturas altas. Entonces no es nada nocivo. Es bueno el aceite de oliva, hace muy bien, tiene mucha vitamina E. Vamos entonces a saltear estas verduras y vamos a ponerle un vaso de vino blanco. No se me asuste con el vino blanco, no es que se va a poner en pedo con esta salsa. Porque el calor hace que todo el alcohol se evapore. Entonces no joroba para nada. Si no querés ponerle vino, le podés ponerle... El tema es que te tomás la botella. Es muy lindo cocinar e irte tomando el vino, te sentás ya borracha. Eso no se te evapora. Y un vasito de vino blanco a la cocinera no se le niega jamás. Por favor, fresquito, con un hielito. Por favor. 100radios.com